Chicos, antes de empezar con el vídeo, quería anunciaros de que hay activo un sorteo con el que podéis ganar 100 dólares solo por seguirme en mis redes o ser suscriptor de Twitch. Tenéis el enlace en la descripción. Mucha suerte a todos. Hola chicos, soy Herier. Bienvenidos a Grake, Memories of Arthur, un juego precioso, ¿vale? Tiene toques metroidvania, esta acción, ¿vale? Acción aventura, plataformeo, con toques metroidvania, ¿vale? Tiene un apartado artístico precioso y creo que salió hace poquito. Me han dado la key, ¿vale? De review, así que vamos a verlo con vosotros. ¿Puedo mostraros la intro de alguna forma? Es que el juego tiene una intro, pero no... Nah, no puedo volver atrás, ¿no? Bueno, a ver si sale aquí y la podemos ver juntos. La threat fell north de Alemania, en los pueblos explotados de Asha. De ese momento... ¿Segundo? ¿Me aparto para que podáis leer? ...y sin ningún caso, algunos seres aparecieron, llamados Coríos. Ellos trajeron nueva vida a cada lado. Ellos han mantenido a los que siempre han perdido los pueblos, los Ooloks. Por años, los Coríos han defendido la vía y han mantenido esta tierra prosperada. ...y construido fortaleza y entrenando muchas generaciones para protegerse. Los grandes batallas han sido fallecidos y los Coríos han mantenido la vía. Hasta ahora. Los Ooloks han reunido juntos y usando una misteriosa fuerza. Ellos han logrado una guerra más devastadora que esta tierra nunca había visto antes. Destruyando el Coríos y arruinando todo lo que han construido. Ahora, solo los últimos brazos de los humanos, los Eternos, por favor, llevan esta historia de nuestro camino. Y de que a todos se vean lo que se ha pasado en Asha. Asha. ¡Ojo! Bueno, yo que sé, igual hay un secreto, ¿sabes? Podemos hacer roll. Saltar, doble salto. ¡Ah, tenemos una ballesta! ¡Ole! Esto es como para cargar energía, ¿puede ser? Esto no sé qué es. Un inventario para recuperar vida. Va, está un poquito alto, ¿verdad? La principal. ¿Está mejor así? Sigue estando muy alto, tío. Ahora está muy bajito. Bueno, así. Ahí creo que está perfecto. Greg, no tengas miedo. Raider y yo siempre estaremos a tu lado. ¿Quién soy? Si alguna vez te encuentras en peligro, recuerda. Sigue nuestra insignia, la dejaré para ti. ¿Es esto? No. ¿Qué ha pasado? Ah, que vi un enemigo aquí. Esta es la insignia. Adara, te encontraré. Los escenarios me parecen preciosos, eh. ¡Uy! ¿No puedo bloquear? De ninguna forma. No sé cómo bloquear, eh. Si es que se puede... Sí. ¿Qué dices desde aquí? Pero es que no sé bloquear. ¿Se puede bloquear? Supongo que tengo que abusar del rol sin más, ¿no? Vale, voy rápido. ¿Qué son los primeros enemigos, coño? No puedo morir en los primeros enemigos, ¿hola? No sé si esto representa algo. Ah, mira, me ha dado un dinero. Te encontraré. Te encontraré. Vale, muerto. Joder. Ahí va. El sistema de combate... Responde bien el personaje, pero es un poco... No rebuscado, pero... Extremadamente fluido. Quiero decir, el personaje no hace pausas, ¿sabes? No hace pausas. O sea, estás pegando y no para de moverse, ¿sabes? No se queda quieto para dar un sablazo, por ejemplo. Cosa que me vendría bien. Pero bueno, es la única pega por ahora. Quizá un escudo le vendría bien al personaje también. Un escudito. Me gustaría un escudito, la verdad. ¡Ay, va, coño! Joder, es tontísimo, crack. No me mates, ¿eh? Por favor, te lo pido. ¡Ole! ¡Uf! Lo que no sé si se pausa el juego cuando sacas el inventario para poder curarte tranquilo o... Tiene pinta, ¿no? ¡No! Bueno, no sé si tenía que... Supongo que no. No podía llegar al otro lado. ¡Greek! ¡Greek, levántate! No sé cómo se pronuncia. Si es Greek o Greik o cómo. ¿Estas hadas? ¿Where am I? ¿Qué es este lugar? No puedo matarlas, ¿no? Hay dos personajes... Ah, igual hay tres personajes. Abajo a la izquierda, ¿lo veis? ¿Eh? Aquí me he marcado como un R1, ¿puede ser? ¡Qué bonito! ¡Eh! Puedes nadar y todo. ¡Qué lindo! Mira, el otro personaje. ¿Cómo se comunican telepáticamente? No tienen bocas. Por fin has encontrado el camino. Déjame mostrarte cómo salir de aquí. Ahora juego con ella, ¿no? Eh, esta me mola. La hechicera, loco. Igual es un poquito a lo Trine. ¿Habéis jugado Trine? O Trine. En el que juegas con varios personajes al mismo tiempo. Mira, mira como levita. ¡Qué guapo! En Trine juegas con un hechicero, un guerrero y una ladrona. Y los vas cambiando en función de lo que vas necesitando a lo largo de la partida, ¿sabes? Que si tienes que mover una roca, pues utilizas el hechicero. Tienes que romper, no sé qué, utilizas al guerrero. Que tienes que saltar con unas lianas, tal. Utilizas la hechicera. Mola un montón eso, tío. Trine es muy buen juego. Bueno, lo que pasa es que la saga fue yendo cada vez a peor. Pero la primera entrega y la segunda son muy buenas. Dinero. Por ahí no puedo ir para ningún lado. Me hace falta algo. Puedo apuntar. Si pulso el R1, apunto. Fruta de dragón. Recupera dos de vida. Ah, mira, eso es así. Cambias de personaje. LT. Ah, mira. Con esto los mueves a los dos juntos. Porque si no, uno se queda atrás. Hostia, pero esto es complicado. Hace un poquito Jacob y Esau, ¿eh? Se ha vuelto a reconstruir el bicho. Creo que es por aquí, Adara. Bien hecho. Ah, pero no ataca el otro, ¿no? Se queda mirando, simplemente. Uf, controlar a las dos personas al mismo tiempo va a ser difícil. Oh, pero la mecánica está muy bien hecha, ¿eh? Se nota muy cómodo, realmente. Lo único que no acaba de... De gustarme del todo es esto, ¿eh? De controlarlos a la vez pulsando el L2. Ah, sí que atacan juntos. Sí que atacan juntos. Qué fuerte. Vale, un cristal de vida, ¿no? Por ahí no puedo pasar, ¿no? Qué buen juego, ¿eh? Me está gustando un montón. El apartado artístico es precioso. No paro de repetirlo, ¿eh? Ah, si pulsas este botón más la A, como que se mueve solo, ¿eh? ¡Ole! ¿Ves? ¿Pulsas esto y la A? Ah, ahora no. Ahora sí. Espérate. ¿Vos a romper esto? Sí que puedo. ¡Eh! Setitas. ¿Cómo las cojo? Ah, aquí. Vale. 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 ¡Dinero! ¡Dinero! A ver, intuyo que es dinero, ¿no? No puede ser otra cosa. Venga, bobo. Pulsas la R y ella viene a ti. Pero como que se medio buguea, ¿sabes? Es un poco raro, tío. Controlarlos a los dos es un poquito raro. Vale. Ella está fuerte, ¿eh? Ten cuidado. Hay urlac. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Luego eres bloqueado. Comienza la aventura. Ah, estás despierto. Gracias a los vientos que estás bien. Los exploradores te han encontrado. Que seas tú solo en el bosque. ¿Qué ha pasado? Estoy buscando a mi hermana. Se llama Adara. Ya veo. Es muy pequeño y hay muchos peligros ahí fuera. Los exploradores no han encontrado más lugares habitados. Por suerte, este viejo establo se sigue siendo muy seguro. Se sigue siendo muy seguro. Se sigue siendo seguro. Pero tememos que no dure mucho más tiempo. Esos monstruos están destruyéndolo todo. Parece una larga pesadilla. Los he visto. Aún así debo encontrarla. Si quieres ir a buscarla, la primera vez hay que recuperarte, pequeño. Dime, ¿cómo te amas y dónde vienes? Soy Greg y vengo de Drendle. Impresionante. Drendle está muy lejos de aquí. Yo soy Rian. Estoy a cargo de los alimentos del campamento. Pero mírate, estás muy débil. Te he traído esta sopa. Tómatela. Recuperarás fuerzas y te sentirás mejor. Vale, así. Pum. Vale, va comiendo y recuperándose con el tiempo, ¿ves? Nice. ¿Y tú quién eres? ¿Qué haces ahí? Dred. Parece que no tienes ni un rasguño. Yo me he roto la pierna al rescatarte. Qué destello de suerte has tenido. Podrías haber acabado haciendo comida de cajanes. Gracias por salvarme. Lamento lo de tu pierna. Estaré bien. Por cierto, te oí decirle a Rian que buscabas a tu hermana. Sí, debo encontrarla. Debes tener mucho cuidado si piensas ir a territorios llenos de burlaks. ¿Sabes pelear? Deberías hablar con Zack. Está protegiendo la entera del campamento. Él puede enseñarte algunas técnicas de combate. Vas a necesitarlas. Lo haré. Tengo que encontrar a mi hermana. Ten cuidado. No me hagas tener que ir a buscarte con la pierna mal. Sería más lento que un muc. Suelta en tu viaje. Ahora estás mucho mejor, ¿verdad? La he preparado yo misma. No nos queda mucha comida, pero una sopa caliente ayuda a recuperar el ánimo a cualquiera. Los exploradores no han vuelto de su última expedición. Mi hermano es uno de ellos. Espero que se encuentre bien. Cuando regresen, tal vez sepan algo de tu hermana Dara. ¿Y cuándo volverán? No puedo esperar. Debo buscarla. Entiendo que quieras ir a buscarla, pero debes prepararte bien si quieres salir del campamento. Ya sabes lo peligroso que puede ser. Tómate tu tiempo y cuando te sientas mejor, puedes ir a hablar con toros. Dile que buscas a tu hermana y puede que te dé un mapa. Lo necesitarás. Yo me siento mejor. Gracias para ayudarme. Me alegro. Vale, tengo que volver a mis labores. Si necesitas recuperarte más adelante, puedes venir a descansar. Mantendremos ese campo disponible por si necesitas. Y no olvides hablar con toros. Estaré fuera si necesitas algo. Y se va. Qué bonito el juego, ¿eh? Descansar en la cama y recuperar todos los puntos de vida de los personajes en el campamento. ¡Olé! Campamento paso del cuervo. Buenas tardes. Muy bien, te has recuperado. Un haber robado la lente del telescopio. Sin esa lente es muy difícil ver lo que está sucediendo ahí fuera. Me siento tan culpable. Parece que le falta la lente. Nueva misión mirando a lo lejos. ¿Guardar partida? Sí. Vale, ese es el de la quest, supongo, ¿no? Buenas tardes. Un poco más. Ya casi está lista. Debemos darnos prisa. Esos hurlas que vendrán por nosotros. Tenemos que terminar de construir este dirigible. ¿De qué dirigible me estás hablando? ¿No te lo han dicho toros? Voy a hablar con él. Quizás puedas llevar la mano alguna vez en vez de quedarte mirando. No estamos como para malgastar esfuerzos. Esta está aburrida, ¿no? Hola, Ed. Me llamo Crick. Ah, sí. Había oído que andabas solo en las montañas. Los vientos están protegidos. Está bien ver a alguien nuevo por aquí. Me llamo Irene. Si te suministro, tal vez puedes encontrarlos aquí. No queda mucho, pero puedes echar un vistazo. A ver. Ah, puedo vender también. No tengo nada que vender. Elixir, tazón, raíz, bolso. Agrega alimentario y un espacio adicional permanente. Qué guapo. Puedo cocinar también. Hola, Rian. Great. Bien, ya estás recuperado. Me alegra muchísimo verte mejor. Thank you. Estaba deliciosa la sopa. Cada vez es más difícil conseguir ingredientes. Yo intento garantizar que tengamos algo bueno que comer y que ayude a mantener los ánimos. ¿Me puedes dar más sopa? Lo siento, eso es todo lo que tenía. Estoy probando más para todos. Pero esta es la receta. Si encuentran los ingredientes, es fácil preparar más. ¡Ojo! El sabor de no sé qué. ¿De dónde provienen los que están en el campamento? Vienen de diferentes partes de azul. Algunos caminaron varios días para llegar aquí y a otros los rescataron los exploradores. Este lugar se ha mantenido a salvo hasta ahora. ¿Dónde están? Se dijeron al este. Partieron de una nueva expedición. Esto es lo que sabemos. En el campamento todos esperamos su regreso. Pero no robes, hijo. No robes. Está feo. Semilla de yirt. Se puede combinar con otro ingrediente. ¿Hola? Tú eres el chico nuevo. Yo me encargo de cuidar los suministros. Me llamo Lynn. Ya veo. Soy un hotel importante. Soy Greek. Vi cuando trajeron los exploradores al campamento. Esa luz... ¿Cómo? Es luz. Que estés bien. Vale. ¿Cómo va todo? Muy bien. He tenido un día muy atareado. Yo de Endirene. Se me da muy bien. ¿Qué guardas en el sótano? Esa es una muy buena pregunta. He intentado todo para ver qué hay detrás de esa puerta, pero no lo he conseguido. Quizás tú y yo podamos encontrar la forma de entrar cuando nadie se dé cuenta. Sería divertido. Vale. La lente. La lente del telescopio. ¿Una lente? No estoy muy seguro, pero he ido a hablar de un vendedor bastante raro. Creo que ese vendedor recorre todo azul buscando objetos interesantes. Quizás podría buscarlo. Él podría ayudarte. Vale. Debo irme. Tal vez podría mostrarte mi colección de semillas. Parece que aquí hay algunos libros. El gran libro de Aldalar. Bueno, mucho texto, tío. Mierda. Mucho texto, ¿no? Está roto. Hay que reparar la manivela, ¿no? Para poder abrir la puerta. Supongo. El cálculo perdido. Mirando a lo lejos. El sabor de casa. Recolectar tres setas. ¡Ey! ¿Sasuke? ¡Tac! No estás pensando en salir del campamento, ¿verdad? Este es el único lugar seguro que hemos encontrado. Todo lo demás está invadido por esa plaga. Pero debemos encontrar a mi hermana. ¿Y cómo piensas ir por ahí con tantos peligros? Ya veo. Tienes una espada. No creo que haya mucho ahí fuera. Pero si tienes que ir, necesitarás algo más que esa espada para defenderte. ¿Cómo piensas volver? Si quieres salir, te voy a asegurarme de que... De que... No sé qué. Habla con toros. Podría darte un mapa para que... Vale, aquí. Vale, no puedo salir por ahora. ¡Eh! Con ese de arriba no he hablado, ¿eh? Buenas tardes. Ludin. Creo haber oído cosas sobre ti. Eres el chico nuevo. Te has recuperado pronto. Eres muy pequeño. Ojalá pudieras ocupar mi lugar. Llevo días sin dormir. Pobrecillo. Que rápido se guarda la partida, ¿no? ¡Eh! Una frutilla. Oye, eres el chico al que rescataron los exploradores. Parece recuperado. Rian me ha dicho que estás buscando a tu hermana. Mmm. Entiendo que conoces los riesgos que hay ahí fuera. Nuestros exploradores no han regresado y yo necesito seguir construyendo este dirigible. Sin los exploradores no hay nadie que pueda conseguir los materiales. Y sin el dirigible no podemos salir de aquí. ¿Entiendes lo que significa eso? Tenemos que hacer algo. Te daré el mapa que necesitas para poder encontrar a tu hermana. Y tú traerás los materiales para terminar el dirigible. Es una locura pedir esto, pero no tengo elección. ¿A dónde vais? Ya que me lo preguntas. ¿Has visto más dirigibles en el cielo? Todos van a un lugar llamado Sainorath. Al parecer esas tierras están libres de esta amenaza. Como sabes, esas tierras han sido invadidas por los Urlaks. Hasta ahora este acampamento ha sido seguro, pero tememos que pronto dejará de serlo. Los Urlaks siguen avanzando y hay más zonas corruptas. Ya no tenemos guardias y solo unos cuantos exploradores. Por suerte tenemos algo de comida, pero no sabemos hasta cuándo. ¿Me ayudarás? Por supuesto. Me alegra escuchar eso. Hay que terminar el dirigible lo antes posible y tomar este mapa. También te ayudarán a no perderte. Si estás herido, necesitas descansar, puedes regresar al campamento. Ten cuidado por el camino y espero que encuentres a tu hermana. ¡Ojo! ¡Qué lindo! Vale, ¿qué necesitas? Cuerdas. En la cascada, vale. Nos faltan las velas y todo el sistema de motores. Joder. A ver el mapa. Ah, mira el mapa, tío. Cascadas de Velora. Campamento Paso del Cuervo. Este establo abandonado sirvió como descanso para viajeros y sus monturas. Ahora lo usan algunos cubrins para recordarse de los Urlaks. El bosque de Sindra, conocido por sus caminos brumosos y clima lluvioso. Muchas caveras se han descubierto en estos bosques. Cargas de vegetación exótica y varios peligros. Estas profundas cascadas limitan a los bosques del Airi. Abundantes en recursos naturales y diversas en biomas. Sus caminos los convierten en uno de los puntos de conexión más importantes del sur de Azur. ¿Y esta piedra? Vale, espérate. Estas son las misiones. ¿Y esto de aquí? Reliquias. Dibujo de familia. Un dibujo hecho a mano de Grig, Adara y Raidel. El mapa. Buenas tardes. Eh, chicos. ¿Piensas irte sobre usted y llevar algunos suministros? Ahí fuera no queda casi nada. ¿Y esto? Cascadas de velora. Más para allá, ¿no? Ay, me pica la espalda. ¿Habrá voces también? Como haya voces, tío, triunfamos, ¿eh? Porque me encantan los voces. Un plan de escape. Viajar a Cascadas de Velora. Vale. ¿Qué es eso? Falta música aquí, ¿no? O me lo parece a mí nada más. Eh, semillitas. Toma, bobo. Bueno, 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 bueno. Ya voy bastante Smurfing, ¿eh? Camino a Arcanthos. Cruce por Sork, Ashen. Bolsa llena. Eh, ¿qué es esto? Peligro. Caída mortal. No se puede pasar. Vale. O sea, ahí va... ¡Hostias! Vale. ¿De dónde han salido esos dos? Van brotando enemigos. O sea, van brotando enemigos de la nada, ¿no? Por lo que veo. Vale. ¿Poing? ¿Qué es esto? Bolsa llena. ¿Dónde era? Aquí. Ay, me equivoco de botón todo el rato, tío. Recupero un punto de vida. Bolsa llena otra vez. ¡Eh! Una seta. Venga, tontos. Aprender a girar. Puedo ir por ahí también, ¿eh? Hombre, no. Ah, aquí me hace falta alguien. Me hace falta otro personaje aquí. Me caí, me caí, me caí. Me muero, ¿eh? Cuidado. Vale. ¿Y esto qué es? Ah, vida. Vale. Ahí, ahí. ¡Ah, la cuerda! Va por tiempo. Pero llego. ¡Olé! Bolsa llena. Me cago en la bolsa llena, la verdad. Un trozo muy largo de cuerda común. Debe servir para construir el dirigible. Uno de cuatro, ¿eh? Es full metroidvania esto, ¿eh? Por lo que veo. Tonto. Me han dado un logro, ¿eh? Restaurador de bosques. Esto es otro camino. Otra seta más. Tres de tres. Espérate. Voy a quitar tres setas y echar los ingredientes en la olla. Espérate a ver qué hay aquí. ¡Coño! Tengo algo para curarme. Otra seta. Me ha costado, ¿eh? Bueno. Que no me maten los tontos estos ahora. Vale. Bolsa llena. ¿De qué? Hoya de cocina. ¿Y si hago así? He gastado una seta, tío. Misión completa, ¿no? Misión completa. ¿Y esto qué es? Garra afilada. Una garra afilada de Kahn. De Kahn. Puede tener algún valor. Hace falta espacio en la bolsa ya. Hostia, otro cabrón de estos. Pero es que no paro de bajar y bajar y bajar, ¿eh? No puedo coger nada. Bolsa llena. Ah, sí. El escenario es súper grande, ¿eh? Antigua Virán. Región de Trinia. Pero aquí... Falta un minimapa, ¿no? Para poder orientarte. Porque, mira, ahora estoy en ruinas de Virán. Estoy aquí. Hace falta... Estaría bien un minimapa para orientarte aquí dentro. Porque, claro, a saber qué me he dejado, ¿eh? Me he dejado un montón de caminos, seguro. Bueno, ahí abajo supongo que es la muerte. Aquí hay un cabrón de estos. Te lo acabo de explicar. Está roto. Me falta una cuerda, ¿eh? Estaría bien que los enemigos... O sea... Yo creo que un sistema de level up molaría bastante, tío. Una razón para farmear enemigos, ¿sabes? Bolsa llena. A ver, eh... Tus muertos, pisaos. La agüita. Me ahogo, coño. Qué difícil es darle, joder. Vale, pero aquí tiene que estar la cuerda que me falta, ¿no? Cristal de vida. Qué rico. Eh, hay un cofre ahí abajo. Mira, hay un cofre aquí. Me muero. Madre mía. Qué justito ha estado eso. ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Listo! Pues ya estaría, ¿no? Es difícil, tú. El juego es difícil. Por aquí abajo. Por ahí ya fui, ¿no? Ah, es verdad. Esto llevaba a otro sitio. Pero por ahí no podía ir porque me estaba roto el puente, creo. Entonces lo que hago ya supongo que es volver al pueblo. Toma, tonto. Y te piras. Entonces ahora vuelvo con las cuerdas. Buenas tardes. Suerte, dice. No necesito la suerte. Eso es para perdedores. Sí. ¿Lo dices en serio? No estás seguro de que lo conseguirías. Menos mal que me he equivocado. Esta escuela está en muy buen estado. Nos ayudarán a asegurar bien las velas de dirigible. Ok. Le pedirá a Dred que me ayude a hacer los nudos. Bla, bla. Otro par de manos para colectar algunas cosas más. ¿Quieres intentarlo? Dale. En los humedales de viga hay algunos géiseres que contienen un líquido muy inestable. Es peligroso el tacto, así que daré unos recipientes especiales para guardarlo. Vale. Jarrón mágico vacío. Un jarrón mágico para guardar líquidos volátiles. ¡Eh! Bolsa llena. ¿Y la quest de la chica esta? A ver. Ah. No. Entonces puedo hacer así y cocinar cosas, ¿no? No, las setas son. Vale. Entiendo. Vale, pues las hago por aquí, chicos. Bonito juego, la verdad. Es Greek, ¿vale? Memories of Azur, os lo dejo en la descripción, en el enlace de Steam. Creo que... ¿A cuánto sale el juego? No sé si 19 o incluso más barato, ¿eh? Creo que no llega a 20 pavos. Os puede dar unas cuantas horas. Muy bonito. Y poco más. Espero que os haya gustado. Nos vemos. Chao. 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 Chao.